República del Ecuador Asamblea Nacional, el presidente en ejercicio de sus atribuciones acuerda exaltar la valía y ejecutorias realizadas por la organización Coalición Violeta, motivado en su compromiso con el empoderamiento de las mujeres, las ha llevado a desarrollar programas y talleres de formación que fomentan el liderazgo político femenino, brindando a las mujeres las herramientas y apoyo necesarios para incursionar en política y defender sus intereses en los espacios de poder. Otorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Argo de Prócel, al mérito social. Da de suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de junio de 2024. Para la siguiente condecoración.